Ya, bueno, mire, saben que realmente estamos un rato aburridos, así que voy a proceder a hacer una consulta y recibir opiniones sobre lo que quiero hacer actualmente. Lo que quiero hacer es actualizar mi placa de video, comprar lo que ha tirado Nvidia, que es la serie 970 o la 980, en este caso yo quiero optar por la 970. Estoy muy pronto a hacer el cambio, pero quiero opiniones de cuatro tarjetas. Mira, acá en Chile hay una tienda que se llama Tete Chile, esta tienda es como una de las más económicas y más baratas que yo encuentro en comparación a otras. Yo ingresé a la página, ¿cierto? Ingresé a la página, acá la pueden ver, esta es su portada, todo esto. Bueno, acá tienen, las tarjetas llegaron acá a Chile, están ya para la venta, están disponibles. Ahora vamos a ingresar a tarjetas de video, ¿cierto? Vamos a Nvidia y vamos a colocar de mayor precio para ordenar. Y una vez que ingrese a mayor precio, me salen todas las tarjetas que están disponibles, ¿ok? Ya. Bien, enfoquémonos a lo que yo voy y lo que quiero saber, alguna opinión. Tenemos la 970, aquí están. Tienen cuatro opciones esta página. Tenemos la MSI GTX 970, tenemos una ASU, tenemos otra MSI, ¿ok? En versión gaming, esta no es versión gaming. Y una Gigabyte, ¿ok? Todos sabemos que cada proveedor, cada empresa tiene una, obviamente, placa. Obviamente que ustedes saben que la marca Gigabyte MSI son las placas, la placa en sí. Obviamente que todos son Nvidia, pero la marca en sí, de la placa. Ok, entonces, la pregunta es, ¿qué opción elegimos entre estas cuatro? Y como les repito, esta tienda es lo más barato que hay acá en Chile, ¿ya? Y nos entrega cuatro opciones que varían entre el precio chileno, 280.000 pesos chileno, a 320.000 pesos chileno. Después vamos a hacer un poco las conversiones a dólares para que más o menos entiendan más o menos cuánto es en relación, ¿ok? Para que se haga, a ver, podríamos hacer la conversión entre una y otra placa, ¿cierto? Obviamente que aquí están por orden de precios, ¿cierto? Menor hasta mayor. Estas son las cuatro opciones, ¿vale? Vamos a transformar 280.000 pesos chileno, con este programita que obviamente está en la página web. En la página web. 280.000 pesos chilenos a dólares. La conversión me arroja aquí, esta placa de video, acá en Chile, la menor vale 447 dólares. Es el precio, ¿ok? Ahora vamos a hacer la conversión de la que más vale, la que tiene mayor valor, que es la Gigabyte, ¿ya? La 970, que es lo mismo. 320.000, vamos a redondear porque es muy poca la diferencia. Así que vamos a dejarlo en 320.000 pesos chilenos y lo vamos a pasar a dólares. Y nos quedaría un total de 511 dólares, ¿ok? Ese es el promedio entre esta tarjeta, la más barata, de la 970, a la más cara que entrega esta página. Bien, pasamos a revisar las cuatro tarjetas de video y ver sus comparaciones, ¿qué logra cada una? A ver, vamos a minimizar esto y acá las tengo preparadas. Bien, comenzamos con la placa más barata, que en este caso tiene que haber sido esta, que esta es la más barata que hay. ¿Qué nos entrega? Especificaciones. Aquí podemos ver, ¿cierto? Ya, ahí están sus imágenes, ¿ok? Vamos a ir comparando los relojes y los que nos entrega cada tarjeta. ¿En qué se diferencia? ¿Ok? Vamos a dejarlo por ahí. Acá están las otras opciones. Esta tarjeta está hermosa, ¿sí? Por modelo, por forma visual, está muy sexy esa tarjeta. Vamos a dejarla por acá. Y la otra vamos a dejarla por acá. ¿Ok? Vamos a dejarla por acá. ¿Quién nos entrega? Bueno, en este caso, la tarjeta más barata, la que en dólares, 441 creo que eran. Bueno, esa tarjeta nos entrega un procesador que corre a 1102 MHz. Viene con un OC que sube a 1241, esa sería la más barata, ¿ok? La memoria efectiva, 4 GB, 256 bits y tiene todos sus puertos que comúnmente ya los conocemos. Esa sería la tarjeta más barata. Vamos a ver la tarjeta que viene después, esta, que vendría siendo esa. La GTX 970 Gaming 4 GB. ¿Quién nos entrega? Nos entrega 1140, ¿ya? Ya de partida esta placa ya le gana en el procesador, ¿ya? Por unos cuantos MHz más. Y el boot, o sea, el OC, el overclocking que viene de fábrica, que puede llegar a eso, a ese reloj, sube de 1241 a 1279. No hay mucha diferencia, ¿ok? Vamos a pasar a la otra que sería esta tarjeta que está como... Estamos hablando de las tarjetas que están en menor precio al más alto. Esta tarjeta que tendría siendo, vamos a mostrar la imagen, que vendría siendo una ASUS, ¿ya? Y ¿quién nos entrega? Un Core de 1114, ¿ya? Estamos hablando que tiene menos que esta tarjeta, ¿ya? Y puede llegar a 1253, o sea, en este caso están ganando las tarjetas, por ahora, MSI, ¿ok? Las MSI están ganando, ¿ya? Esas serían las especificaciones. Lo mismo, tiene 4 GB de memoria, 256 bits. Solamente yo me estoy guiando por esto, ¿ok? Y vamos a revisar la tarjeta más visualmente. O sea, yo creo que al ser un review, una revisión, sacarla, esa tarjeta inmensa, vendría siendo la Gigabyte. Gigabyte siempre se ha caracterizado por su modelo y su refrigeración amplio. Siempre trabaja con tres ventiladores y es lo que trató de hacer en esta tarjeta, ¿ya? Esta tarjeta es la más cara, que es la que dijimos que valía 500 y tantos euros, o sea, dólares, ¿ya? Y vamos a ver qué entrega. Ok, entrega 1178 y llega a 1329 MHz, o sea, este se llevaría la corona de oro, en cuanto a especificaciones. Ahora, la pregunta es, si lo vemos así, la pregunta es, ¿qué refrigeración a ustedes les convence más? La Gigabyte, la ASUS, la MSI, o la MSI GAMI. Esa es la pregunta. En este momento, lo único que tenemos claro, por especificación y por reloj, es que la Gigabyte le gana todo, ¿ya? Ahora en refrigeración, me gustaría saber si ustedes conocen este estilo de refrigeración y ver cuál es mejor. Esa es la gran pregunta. Sinceramente, a mí me quedaría entre la MSI GAMI y la Gigabyte. Esas son las dos placas que yo me gustaría obtener, una de esas dos. Pero quisiera ver las opiniones de ustedes, que a lo mejor dicen, no, puede ser que te compres la más barata, pero te va a dar el mismo resultado y la refrigeración es igual. O otros van a decir, no, estás loco, con tres ventiladores debería ser mejor, porque la refrigeración y el aire caliente va a salir más rápido. Bueno, pueden haber muchas opciones de dos ventiladores o de tres, pero para mí estoy quedando entre la GAMI y entre la Gigabyte. Hice el video solamente para preguntar qué opinan ustedes. Nada más que eso. Y los precios ya les comenté que están, la más cara vale 511 dólares y están en esta página. Muy buena la página, acá en Chile, una de las... Yo siempre he comprado aquí y conseguir uno de los mejores proveedores acá en Chile de tarjetas de video. Sus productos son muy baratos, así que... Esa es la pregunta. Así que es eso nomás y ver qué... Con cuál se quedarían ustedes. ¿Ya? Vamos a colocarle un número. Esta vendría siendo, este cuadrado, tarjeta 1. Tarjeta 2. Vamos a jalar con las especificaciones. Tarjeta 3. Y tarjeta 4. Pueden opinar, pueden decirme no, la tarjeta 1, 2, 3, listo. Ese también es una respuesta. Pero lo ideal sería que fundamenten. Así que dejo el video hasta acá y esa sería la gran pregunta. ¿Con qué GTX 970 se quedarían? ¿Y por qué? Así que muchas gracias y esperar sus opiniones nomás. Gracias. Gracias. Gracias.